O sea, yo siento que... Lo digo en comparación con la filosofía. Ah, no, no, claro. Sí, no mames. O sea, los filósofos me la pelan. ¿En qué? No, o sea... ¡Uy! Eh, güey, que estuve. En hablado, pendejo, güey. ¿Cuántos filósofos habías hablado así, bro? ¡Ay, qué mate! ¿En qué? No, eh, güey, estuve. ¿En qué y cuándo nos echamos un round? No, o sea, yo lo que decía como de eso, o lo que pensaba, es que muchas veces, por decirlo, no estás defendiendo como un argumento como tal que te represente, ¿sabes? O sea, yo siempre tomo el ejemplo de algo que me pasó a mí en Perú. Estaba batallando contra alguien. No, 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 no es el que crees. No, sí, claro que sí, es el que creo. ¿El del policía? Adelante. Ah, cabrón. Ah, bueno, no. Ah, no, no. O sea, yo estaba batallando... No, tú fue fuera de la batalla, en la calle. En la calle, donde tú no has llegado, cabrón. Yo estaba batallando contra un güey. ¿Dónde estábamos? ¿Con un policía? Yo estaba batallando contra un güey y el vato me dice, no, es que tú eres un mal policía. Y por decir, yo me pongo a pensar, ok, este güey ya me otorgó el papel de que soy un mal policía. Y luego por decir, ¿qué es un mal policía? No sé, me acordé de que por decir, la policía siempre oprimía a los raperos en Estados Unidos, en el 90, no sé, lo que sea. Entonces yo dije, ok. Y me acuerdo que le contesté, soy un mal policía porque golpeó a los raperos. O sea, esa era mi bandera en ese momento. Claro, güey. O sea, si me atribuyes eso, lo voy a estar en tu contra. Claro, o sea, y no es como que yo lleve la bandera de, ah, güey, estoy bien verga que los policías golpeen raperos. O sea, no. Pero es como de muchas veces te otorgan un papel y pues le das con él. O sea, sin importar tanto que te represente o no, ¿sabes? O sea, yo siento que por decir el asunto de freestyle es como que estás debatiendo, pero no estás debatiendo algo que tú realmente piensas o no. O sea, más bien es lo que se está midiendo, la capacidad de debatir, no tanto lo que estás diciendo. Sí, creo que por ahí va el debate. Por eso te digo que es un tema más de forma que de fondo. O sea, y a ver, y no está mal. O sea, no lo digo como crítica para nada. O sea, es un set de talentos bien diferentes. Pero, por ejemplo, pasó mucho. Dos cosas que me sorprendieron bastante. Primero, mucha gente me mandó un clip, güey, de una batalla de freestyle donde un morro usa una frase mía para contestarle a otro vato. ¿Cuál frase? La de por qué crees lo que crees. Ah, ok. Y la usó, o sea, la usó como pregunta dentro de una respuesta y todo el mundo fue de aquí, uh, la mamá. Y luego me dijeron de que, oye, ¿qué opinas, güey? Y ya me aventé toda la batalla y dije, güey, o sea, está bien, pero ni siquiera me parece un buen momento para emplear la frase. Pero, pues, chido porque rimó, estaba en el beat, quedó chido, la gente le aplaudió. Pues, ¿quién soy yo para decirte que estuvo mal, güey? Estuvo bien, ¿sabes? O sea, no, no, pues, a mi criterio ahí, yo lo hubiera... Inclusive, si yo hubiera estado juez, yo hubiera dicho, no importa. Porque hay otros factores que son mucho más determinantes para juzgarlo como éxito que simplemente el mérito de fue un buen argumento o no fue un buen argumento, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me mandaron otra de otro güey que también se viralizó bastante que hablaron de filosofía. O sea, que al final como que le habló de Nietzsche y que Dios estaba muerto. Pero, pues, como siempre, o sea, lo dijeron en el contexto equivocado. O sea, Nietzsche no se refería a eso. ¿Sabes? O sea, entonces, ese es mi tema. Como que agarran más de que, ah, está la frasecita ya prehecha de microondas y yo nada más la meto como si fuera piecita del ego, güey. Pero ya si dices, güey, es que en el argumento correcto, o sea, lo que estás diciendo está al revés. Es que también en el objetivo de lo que involucra una batalla, pues yo nada más lo tengo que ganar, ¿no? Al otro vato. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer parecer que estás equivocado. Que gané, claro. Y el público, la neta, es bien paleta, güey. O sea, quieres o no, si el público, la neta, se me hace, o sea, se me hace como un, no un juez silencioso, pero, a ver, es como si, si los podcasts se transmiten en YouTube, la batalla de freestyle se juega en el público. Claro. ¿Me explico? O sea, no es, no es en dos personas la batalla de freestyle. O sea, la batalla de freestyle son tres entes. Está el comunicador, bueno, más bien dos comunicadores y un medio, que más bien ahí lo raro y siempre, o sea, en los ejercicios de comunicación tú siempre estás viendo cómo la otra persona responde a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y estás jugando este juego como de, oye, güey, pues tipo, ¿cómo vino la respuesta? ¿Cómo reaccionaste? Tu expresión facial, tu lenguaje corporal y te estás dando cuenta de que, pues oye, ¿cómo va la batalla? Acá tienes a otras miles de personas enfrente que están reaccionando a lo que estás diciendo, güey. Entonces, muchas veces, a lo mejor el otro güey estaba bien chill con el insulto que tú le tiraste, güey, y tiene la respuesta perfecta después, pero el público se emocionó cabrón. Sí, sí. Y, pues, quieras o no, pues esa respuesta es la que va a ver el juez, es la que va a sentir, tú inclusive vas a sentir más presión de la que pensaste porque, pues, me tiraron una madrida que yo ya me esperaba, pero la gente se sacó de pedo, güey. Entonces, de que, pues, tengo que jugar ahora con esta energía, güey. Claro. Ahorita me la estaba curando porque, de hecho, el otro día estábamos hablando de eso. Sí. De, por decir, volviendo a ese día de Perú. Sí. De que, por decir, el público no valió verga, güey. O sea, Sí. Y, por decir, la gente lo sabe, o sea, incluso la gente de Perú. Les dije, le hablé a cada uno de ellos. Oye, ¿cómo estás? Estabas a la tercera fila. No, les diga. Es que sí fue como un, o sea, esa fecha en particular, la internacional, fue como, bueno, hasta la fecha es como recordada como de, ok, eso no puede volver a pasar, güey. ¿Por qué, güey? O sea, porque, por decir, estábamos compitiendo contra el peruano que era el local y, pues, la gente, o sea, la gente le gritaba a él pero a un punto de que nosotros no nos escuchábamos a nosotros mismos, o sea, o sea, seguía yo de rapear y la gente seguía celebrando lo que había dicho el peruano, güey. A la madre. Y, por decir, compitió asesino contra Jota y, por decir, el asesino le levantaron una botella, güey. O sea, y hay videos del público donde la gente le estaba sacando el dedo, güey. Sí, sí. Y, por decir, siempre hay localía pero ese día fue como de... Pesadísimo. Sí, o sea, por el contexto de cómo llegó a haber tanta gente en un mismo día porque, ¿cómo estuvo el pedo de las entradas? O sea, ¿te pedían algo de...? Es que no recuerdo muy bien cómo estuvo ese día pero siento que las entradas fueron mucho más accesibles que de lo que es normalmente a una batalla de freestyle y, por decir, hubieron más de 23 mil personas. La madre, güey. O sea, hay 23 mil personas apoyando a un güey a muerte. No, es un mundo. Sí, 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 claro. Es un mundo, güey. ¿Qué huevo necesité, bro? Sí, güey. Y ganaste. No. Pero hubiera estado bien ver. Pero hubiera estado bien ver. ¿Te imaginas? Esa fue mi historia de caída, bro. Ahora estoy... O sea, estoy trabajando en mi regreso. No, pero fue un modesto cuarto lugar. Sí, en cuarto lugar ese día. Nada mal. De cinco. No, de seis. De seis. De seis. No, 16, 16. 16, nada mal. No, estuvo cool, estuvo cool ese día. ¿Pero a qué ibas? ¿El público jurado? Ah, sí, o sea, de que sí tiene mucho peso, o sea, como dices, le estaba diciendo que era un tercerente, o sea, definitivamente, ¿sabes? O sea, incluso, por decirme, me pasó algo muy extraño hace no mucho de que competí en un lugar donde, no sé, la batalla de contrapotencia, donde había público, pero había público como gritando de, a la verga el Johnny, y la, 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 y no sé, yo me emputé así como machín y cometí un error que dije, verga, o sea, no tomarte como el pego como tan personal. Una vez me pasó algo así, de que una vez un güey me estaba gritando mamás y yo me puse a rapear contra el güey en lugar de contra... O sea, contra el heckler, ¿sabes? ¿sabes? Órale. Entonces, y al final el güey todo avergonzado de, oye, güey, yo lo gritaba porque estaba cabrón bien prendido, y podió, o sea, porque cuando el vato me dice, no, yo soy el que te estaba gritando, o sea, no sé, yo me esperé a que el vato me soltara un vergazo, güey, algo así, y el vato de, no, 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 güey, perdón, güey, es que estaba metido como en el papel de... Qué raro, güey, tiene una historia demasiado parecida, güey, pero, güey, sí, cabrón, güey, de hecho, o sea, inclusive en el evento este de Carlos cuando fue el debate, haz de cuenta que el debate fue, era un evento 24 horas, el debate fue a las 11 de la noche, fue el evento de apertura, y pues fue, pues era un evento de él, sacas, o sea, era pura gente que era fan de él, era puro target de él, y pues yo obviamente hablo muy en contra de ese tipo de ideas, o sea, nada contra la gente personal, pero pues obviamente sientes de que todo el mundo que está aquí me odia, güey, o sea, todo el mundo que me está viendo me quiere tirar un vergazo, o sea, no me tiran un café porque vienen en traje, güey, ¿sabes? Sí, güey, o sea, pero sentía el hate así pesado, y el siguiente día me tocaba dar una conferencia, güey, y iba con mi manager, güey, y termino de dar la conferencia, y al final de la conferencia siempre hago preguntas y respuestas, porque neta me mama cotorrar con la banda, güey, entonces, total, abro el panel a preguntas y respuestas, error, güey, porque la gente venía de que sentida del día anterior y posardida de la conferencia que acaba de dar, güey, entonces puras preguntas así al cuello, güey, y me ganché, güey, y empecé a tipo a pelearme con gente del público, así, bien pendejamente, güey, contestarles, o sea, despota, o sea, yo seguía en el mood como de, ah, pues estoy fuera de mi casa, me trajeron aquí como una pinche trampa para tratar de pendejearme, y estaba muy a la defensiva, entonces me hacían preguntas y yo contestaba bien a la defensiva, y nada más veía a mi manager la mera atrás saltando de que cálmate pendejo, cálmate güey, no les grites y la verga, y yo de que ok, ok, ya, perdón, como que más tranquilo, pero no podía, o sea, es como que me dejé llevar, güey, y la neta ya después de eso como que sí, o sea, me he tratado de controlar mucho más en esos eventos, pero pues es normal, o sea, es como que te estás tú enfrente exponiéndote contra mucha gente y todo el mundo te empieza a atacar, pues güey, te pones a la defensiva, no hay manera, güey.